¡Ah, verga! ¿Verga? Digo, hola, hola, ¿por qué habría de decir verga? No, 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 no verga, hola. Te dejaste la barba, ¿eh? Sí, bueno, pensé que podría, te, te, sí, sí, me dejé la barba. ¿Te ves bien? Tú también te ves bien. Sí, este, me voy, ¿ok? Entonces... Sí, nos vemos. Verga. Bueno, para que regrese Martín, creo que ya todos sabemos la solución. Tenemos que hacer explotar el Burger Face una vez más. Ah, esperen, tengo una llamada. ¿Qué rollo dijo el pollo? Me quiero morir. Ah, sí, eso es nuevo. Eh, viste en la jelly, ¿verdad? ¡Gretel! Este es el agente Johnson del corporativo. Jasmine tuvo una crisis nerviosa y se murió. Está muerta. Bueno, no, la verdad no. Renunció y se fue a vivir a uno de esos lugares soleados. ¡Cacún! Sí, ¡Cacún! Lo que importa es lo siguiente. Y este, ah, ¿se veía como feliz o algo así? ¿Qué clase de pregunta pendejas es esa pendejo? Tú eres el que debería estar feliz. Estás soltero. ¿Soltero, güey? ¿Sabes lo que significa eso? No. Güey, tienes un mundo de viejas a tu disposición. Sal, coge, sé feliz. Güey, no estoy seguro si realmente es lo que... ¡Sal y coge! Coge hasta que tu pito se inflame y se caiga. ¡Corre! ¡Ándale! Ok, sí, tienes razón. Voy a salir y voy a coger. ¡Sáquese! 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 Ok, ¿cómo se supone que haga eso? Chicos, no quiero chuparme mi propia verga, pero soy la verga para dar consejos. Y no se les olvide. ¿Tú qué, pendejete? ¿Me necesitas un consejo? No sé, anoche salí con esta chica, pero... Cuéntale todo a tu buen tío Orlando. No de chingadas se supone que voy a conocer a alguien. No soy muy social y me cagan los antros y... Todo me caga y... ¡Ya, la verga! Me voy a mi casa y ya. Amigo, ¿me puedes dar tu hora? Eh, sí. Y... Oh, me gusta tu barba. Y todo iba bien. Estábamos en la cama y pues se quitó la blusa y todo y entonces... Nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? Dijo que no quería apresurar las cosas, así que se puso la ropa otra vez y se fue. Mmm, interesante. A ver, dime una cosa. ¿Qué? ¿Sacaste la víbora de la jaula? ¿Eso no es un poco... Mmm... ¡Grosero! ¡Grosero! ¡No te caes la víbora de la jaula! Robert tiene razón, como siempre. Ella quería que te la sacaras, pendejo. O sea, ya está ahí. Era lo menos que podías hacer, Edgardo. Pero, ¿y si se ofendía o algo? Sí sabes cómo funciona, ¿verdad? Una vez que la víbora está fuera de la jaula, es irresistible. Está ahí toda suculenta. Es como un imán. Las atrae y solo pueden pensar en comérsela toda. ¿Es neta? Científicamente comprobado, Edgardo. ¿En serio? ¿Científicos se sacaron la verga frente a mujeres para ver si se la comían toda? Sí, sí, eso fue exactamente lo que pasó. ¡Muchachos! ¡Tengo algo muy importante que decirles! ¡Oh, no! ¿Todo el mundo que te ha hecho? ¡Todo el mundo que te ha hecho! ¡Jasmin ya no estará con nosotros! Así que hemos ascendido al gerente, a gerente corporativo. ¿En serio? ¿Y en cuanto al nuevo gerente de esta sucursal? Perdón por eso. El nuevo gerente será... Ah, que la verga. Perdón, perdón. ¿Cómo decía? ¡Entonces uno de usted! Ok, tal vez dejo que entre el buzón la próxima vez. Ok, siga, siga. Bueno, el nuevo gerente es... ¿Sabes qué? Pensándolo bien, si voy a contestar, podría ser una emergencia, ¿no? Nunca sabes cuando alguien podría morir. ¿Qué rollo dijo el pollo? Sí, ¿pasó algo? Ay, ¿qué pasó, Martín? ¡Oh, Orlando! ¿Recuerdas lo que me dijiste que hiciera? ¡Oh, Orlando! Sí, ya voy. ¡Orlando! Es importante, ya voy. ¡No, no, petejo, no! ¡Tú eres el nuevo gerente! ¿Qué? ¿Orlando? Martín, ahora tengo cosas más importantes por qué preocuparme, así que... ¿Cómo qué? Como que el estúpido Edgardo nos sacó la víbora de la jaula. Tengo un problema, ese no es el enfoque. La solución es lo que me tiene torpe. Tú debes correr a alejarte de mí porque... ¿Orlando? Ah, ¿sigues aquí? Extraño, te quiero, pero verte lejos mejor me arrepiento. Quédate a mi lado, mejor que otro plebe, lo que yo he probado. Me muero de celos, no le estés hablando. Con gusto, ¿me entiendes? Si te estás ignorando, mejor dame un beso, déjame callado. Escúchame claro, no lo haré dos veces. Sal con tus amigas, no quiero privarte. Conoce a más gente, eso podría ayudarte. Lo que necesito es espacio, ¿me entiendes? Te siento distante, ya no tienes tiempo. Que ya no me quieres, te juro, no entiendo. Te siento distante, ya no tienes tiempo.